Y ahí que hay mi gente chocolatosa, yo soy Wonka y estamos por acá, trayéndoles un nuevo video comentado. Amigos y amigas, me complace decirles que les traigo bastantita información acerca de un juego que se ha vuelto muy querido no solamente por la comunidad gamer, sino por mucha otra gente externa al mundillo de los videojuegos que lo juega de manera casual porque sinceramente se ha puesto de moda jugarlo, obviamente nos referimos a Among Us. Y es que, si es que vives debajo de una roca o simplemente has estado distraído, este juego fue lanzado desde hace aproximadamente dos años, y no fue hasta estos tiempos que comenzó a afamarse, después de que varios creadores de contenido famosos comenzaron a jugarlo. Es justamente por esta fama tan repentina, que los desarrolladores de dicho videojuego no esperaban que su juego se volviera tan mundialmente jugado, a tal grado de ponerse en los primeros lugares de la lista de títulos jugados, superando a titanes como Fortnite y Fall Guys. La principal y más molesta desventaja de todo esto, es que los servidores se ven incapaces de soportar tal cantidad de personas jugando, a un nivel en el que es imposible jugar con tus amigos sin tener que esperarte media hora para poder juntarse todos. Pero oigan, justamente por eso estoy aquí, porque para fortuna de toda la gente que está encantada con estar jugando a ser el impostor, hace ya casi un mes se anunció oficialmente que se está trabajando en una segunda entrega de Among Us, pero apenas ayer nos soltaron más detalles. Así que aquí les quiero recopilar todo lo que se sabe hasta el momento de la secuela de este juego. Es fácil preguntarse por qué sacar a Among Us 2 cuando el actual está teniendo todo el éxito del mundo y primero pueden exprimirlo al máximo antes de pensar en el segundo, pero básicamente los desarrolladores han dicho que se les hace imposible poder estirar las capacidades de su juego sin correr riesgo de romper su funcionalidad. Así que la segunda parte está hecha y pensada justamente para su continuo crecimiento. Esto honestamente debería tenernos muy contentos, puesto a que abre toda posibilidad de que escuchen a su comunidad para el desarrollo, como muy pocas compañías han hecho. La jugabilidad de Among Us 2 tendrá obviamente la misma base, la de los tripulantes y los impostores, pero se tiene planeado que haya mapas totalmente distintos y aumentarán la capacidad máxima de jugadores, subiendo la de los 10 que actualmente permite hasta los 15. La manera de encontrar partidas será igual que otros videojuegos, puesto que te emparejará con personas que tengan una habilidad como la tuya, básicamente para que los bravucones más experimentados no abusen de los que no saben aún ni que tienen que hacer. Se implementará la creación de perfiles, esto para brindar la oportunidad a los usuarios de poder enviar peticiones de amistad y así facilitar la creación de partidas personalizadas con tus amigos. También harán que su segunda entrega tenga una mayor moderación para jugar dentro de un ambiente más sano, porque creo que a todos nos ha tocado una partida en donde hay muchísima gente tóxica hablando más groserías que palabras normales, así que se habilitará un botón para poder reportar y se tendrá mayor cuidado en contra de los hackers. Y es hasta este punto amigos en donde se tiene la primera probadita de otra novedad, puesto a que sus creadores señalan que es notorio que la mayoría de jugadores quiere ser el impostor, porque el ser compañero de tripulación se vuelve monótono y muy repetitivo, así que están centrándose en volver mucho más interesante el ser tripulante. La idea es que cuando te canses de ese bucle constante puedas añadir más cosas, que puedas activar un interruptor y activar nuevos roles o cambiar el conjunto de reglas y tener así una experiencia nueva, eso es básicamente lo que quieren conseguir. En cuanto a su lanzamiento, ya está en desarrollo Among Us 2, sin embargo no se encuentra en posición de siquiera ponerle fecha a su acceso anticipado. Sin embargo, apuntan a que para mediados del 2021, la gente ya puede estar probando la beta del juego para comenzar el proceso de reparación de bugs, implementación de consejos por parte de sus jugadores y todos esos detalles. Para finalizar, han dicho que la segunda entrega costará aún más que la primera si se trata de la versión para PC, y para la versión de celular seguirá siendo gratis pero con anuncios añadidos que podrás quitar al pagar cierta cantidad. Y otra manera de gastar tu dinero en este juego será a través de una tienda con más variedad que la actual, en donde por medio de microtransacciones podrás adquirir un sinfín de disfraces o accesorios para tu personaje. Y hasta aquí es todo lo que se sabe por ahora de la salida de este juego. Me voy a estar al pendiente de nuevas actualizaciones para estarlas compartiendo y debatiendo con ustedes. Me gustaría ver en la caja de comentarios que escribieran qué novedades les gustaría ver en Among Us 2. Probablemente mapas más grandes, nuevos modos de juego, nuevos colores o lo que sea que se les ocurra. Echen a volar su imaginación, yo estaré leyéndolos con todo gusto. Hasta aquí quedaría el video de hoy amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido esta información. Les agradecería si dejan su like, se suscriben y comparten este video en sus redes, les mando un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Bye.